En ese entonces los pongo ahí. Sí, tampoco hay. No, hay que cortarlos, ¿verdad? Para que nos cueste menos. ¿Te acuerdas que los cortamos? Sí, sí. Los cortamos y de ahí los poníamos ahí para machucar. Ajá, sí, se hace chiquitito. Sí, hay que hacerlo bien chiquito. Bueno, bueno, por aquí vamos a hacer conchas asadas el día de hoy. Por aquí Yanely está picando el ajo porque con ajo sabe muy rico las conchas. O sea, serían conchas al ajillo. Conchas asadas, pero el ajo es el que le da el saborcito más rico a la concha. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo les gusta la concha? Por ejemplo, antes nos comimos una cruda y depende de cómo la quieran comer. Alejandra no le gusta así, no le pasa que no se quede, que no se quede. Pero deberíamos hacerte ese reto, que te lo comas. No, 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 no. ¿Quieres que me vomita en el video o no me hagan nada? Sí. Ay, no. Sí, sí queremos. Sí, sí queremos. Ahí no tiene nada. Esto para mí fue el dolor del mundo. Ya se nos hizo como un fetiche. Ya, aquí ya tenemos ya los dientecitos de ajo. Ya listo. ¿Los están chiquitos? Sí, sí hicimos la otra vez. ¿Verdad, Ale? Sí. Los picábamos, los picábamos chiquitos y de ahí los machucábamos. Para que no se haga tan difícil machucar. Por acá, Alejandra, está ella terminando de limpiar lo que es la concha. ¿Ya terminaste? Todavía está con la concha. Y ahí vamos a hacerlo de la tiza. Las conchas las abrimos de último porque después... Primero las lavamos, luego las abrimos. Ah, no, hacemos el aliño y ya ahí abrimos las conchas. ¿Te ayudo ya? Sí. Cuéntame este picador. A ver, le voy mezclando las cosas. Lanzándole ahí para prepararnos. A ver, aquí tenemos entonces... Eso. Y Andi, si vas picando también ajo. Ahí en el otro lado, para terminar más rápido. Es que voy a ir mezclando yo todo. Aquí tenemos la sazón. Voy a poner la sazón. Ay, que se falta mantequilla. Yo sí creo. Un poquito de aliño completo. Un poquito, no mucho. Vamos a poner un poco de romero. Todas las especies a bien y por ahora. Aquí está en la señora. ¡Qué señora! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo creo que ahí estoy. Tienes que hacerlo chiquito. ¡Má! Sí. ¿No parece que el chiquillo es muy lejos? Un poco de... Ajá. Un poco de soplita. Un poco de espejicito. Un poco de soplita. 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 ¡Gracias!